Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. El gobierno del Estado tiene en su poder dinero que tal vez le pertenezca a usted y aún no lo ha reclamado. Esta es la información. Hay 8 mil millones de dólares no reclamados. Están en el poder del Contralor de California. Dinero que podría ser suyo. Fue una sorpresa encontrar que sí había 280. Cada persona puede tener hasta 5 mil dólares que no han sido reclamados, provenientes de inversiones y fondos de jubilación, entre otras fuentes. Para obtenerlo, visite el sitio claimit.ca.gov. Empiece su búsqueda bajo su nombre e incluso puede agregar su ciudad. Con un clic podrá ver si tiene dinero no reclamado. Es muy fácil. Menos de 5 minutos y puede hacerlo todo online. El dueño del dinero tiene que hacer el reclamo con su número de seguro social. Lo puede hacer por internet o mandarlo por correo. Y si tiene dudas puede llamar al 1-800-992-4647. Y en 14 días o menos, ese dinero no reclamado volverá a su bolsillo. El gobernador Jerry Brown anunció un plan de gastos estatal de 170.6 billones de dólares y propuso utilizar más fondos para las escuelas, los programas de cambio climático, servicios para ancianos y discapacitados y programas para reducir el consumo de petróleo en los vehículos de motor. Sin embargo, no descartó la posibilidad de una próxima recesión, lo que afectaría estas propuestas. En Sacramento tendremos altas en los 54 y bajas en los 40. En Stockton altas en los 56 y bajas en los 40. En Modesto altas en los 58 y bajas en los 43. Que tenga un excelente día.